Así es chicos y estamos listos acá en otro set porque hoy nos acompaña el sargento Joatán Quintanilla del Cuerpo de Bomberos. Hemos acoplado todo aquí en el canal, estoy puesto a mi casco de protección y me acompañan los super bomberos, bomberos Cuenca, porque vamos a aprender a cómo utilizar un extintor y para eso hemos acoplado todo. Joatán, bienvenido, qué gusto tenerle en este es tu casa. Muy amable, gracias por la invitación. Es un gusto estar en el canal de televisión de la ciudad de Cuenca, que es Telegrama. Recibamos un cordial saludo de todos los que formamos parte del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Bueno, es tan importante, Joatán, tener los extintores en casa, en el trabajo, en los vehículos, pero siempre hay que saber identificar cuál es el necesario para utilizarlo. Sí, efectivamente, primero hay que iniciar por los tipos de fuego. Perfecto. Existen cinco tipos de fuego. La clase A, la clase que es de sólidos inflamables, como el cartón, como la madera, como el plástico. Tenemos la clase B, que es los líquidos inflamables, que es el combustible, la gasolina, el diésel. Tenemos la clase D, que es equipos eléctricos energizados, como una computadora, los routers, todo lo que tiene que ver, parte de las oficinas. Perfecto, hay bastantes diferencias, ¿no? Sí, son diferentes tipos de fuego. Tenemos la clase E, que es, perdón, la clase K, que es para grasas y aceites en los locales comerciales, como una pollería, que está recolectado el aceite. Entonces, ese tipo de, o clases de fuego, existen un tipo de extintor. El más común que utilizamos nosotros en la casa, o en el vehículo, o en el trabajo, es el extintor de polvo químico seco, que por lo general se puede diferenciar por su boquilla. Bueno, existen varios tamaños de capacidad, hay de dos libras que utilizan a veces los vehículos que son muy pequeños, realmente son demasiado pequeños. Recomendamos que un vehículo debe estar, si quiere, un extintor de cinco libras, un camión debe estar con un extintor de diez libras, veinte libras. Perfecto. ¿Este es de cuánto? Este es de diez libras. Diez libras. De polvo químico seco por el tipo de manguera. Acá tenemos otro tipo de manguera, estos son de tipo CO2. Eso es una capacitación más extensa, por cuestiones de tiempo, vamos a ver solo el tipo de extintor y el manejo. Este, por ejemplo, ¿para qué local o para qué establecimiento es óptimo? Ya, el extintor de polvo químico seco es para todo tipo, para cualquier tipo o clase de incendio, la A, B, C, D o el K, cualquiera de esos, ¿ya? Perfecto. Entonces, pero recomendamos que en un local que tengan equipos caros, como el equipo de acción de laboratorio, equipos médicos, tengan un extintor de CO2. Es un poco más caro, pero no va a dañar el polvo químico a los equipos. Perfecto. Ahora, yo, la pregunta que siempre hacemos, la pregunta del millón, es, ¿qué tiempo nos dura un extintor? Porque a veces decimos, sí, yo tengo el extintor, pero ya tienen 10 años ahí guardado. ¿Qué tiempo dura, por ejemplo? Ya, el extintor tiene, una de sus partes tiene un manómetro. El manómetro nos informa o nos dice cuándo está descargado y cuándo está cargado. Cuando está en la parte verde está cargado. Entonces hay que verificar si tenemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo o en el vehículo, ver si está cargado. Y para poder utilizar, hay que seguir unos pasos. Pero realmente para utilizar el extintor de 10 libras, por ejemplo, me va a durar 10 segundos. Eso hay que tener claro. Un extintor de 10 libras dura 10 segundos. El de 20 libras me dura 20 segundos. Y hoy vamos a hacer una demostración, Jonathan. Correcto. Vamos a hacer una demostración con un simulador que tenemos en la institución, que es de la Escuela de Bomberos. Y vamos a ver de una vez, paso por paso, lo que tiene que hacer el bombero, lo que tiene que hacer la ciudadanía, para que aprenda a utilizar un extintor. Pasemos entonces a hacer esta práctica. Eso sí, hay que recordar en casa, esto está ya planificado, estábamos ya haciendo todas las pruebas anteriormente, para que ustedes no vayan rapidito y lleguen a su casa. No, sino tiene que tener una capacitación. También es importante que usted pueda tener información con el Cuerpo de Bomberos, porque como ya les decimos, en el SET, todo hemos preparado ya con el apoyo del Cuerpo de Bomberos para alistar esta demostración. Así que, Jonathan. Sí, correcto. Cuando estamos nosotros en el exterior, o sea, en la parte de afuera, hay que ver siempre la dirección del viento. Y nos vamos a acercar con el extintor a favor del viento. Si el viento está a mis espaldas, soplando para la parte de las cámaras, yo tengo que acercarme por acá, porque si no el viento va a venir en contra mío, y el fuego me va a venir acá, el polvo químico, o el agente extinguidor que tiene el extintor, nos va a caer a nosotros mismos. Perfecto. Entonces, que se haga el fuego. ¿No es cierto? Y todos los extintores tienen un seguro, que podemos verlo aquí. Este seguro hay que sacarlo. Verificamos el manómetro que esté cargado el extintor. Luego, cogemos, sacamos el seguro, antes de acercarnos al conato o a la fase inicial de un incendio. Este es previo a la preparación, ¿no? Claro, correcto. Preparamos primero el equipo para poder acercarnos al fuego. Por eso es necesario que ustedes en sus hogares, en su lugar de trabajo, tengan preparado el extintor y verifiquen. Mínimo siquiera una vez por mes, dar el correcto mantenimiento de moverlo para que el polvo químico seco que está en la parte interior, en la base, tenga una movilización interna. Perfecto. ¿Ya? Entonces, prendemos el fuego. Yo estoy así, prendemos el fuego. No, no tenga miedo porque todo esto es controlado. Esto es ya técnicamente preparado. Yo estoy con eso. Así damos la capacitación a la ciudadanía. Y lo que hacemos es sacar el seguro, probamos el extintor en la parte externa que salga el agente extinguidor y nos acercamos a unos dos metros de distancia, tres metros de distancia del fuego. Listo. Y vamos a proceder a coger la manguera que está en la parte delantera y con la mano izquierda vamos a mover en forma de abanico. Izquierda a derecha. ¿Cuál es el objetivo? De que todo el agente extinguidor abarque toda la zona que está con el fuego. No vamos a dar en la parte donde vemos el humo ni el fuego, sino directamente a la base, a la base del fuego, porque ahí está el material combustible. Qué chiste, ¿no? Voto al humo, pero no se apaga el fuego. Exacto. Entonces es necesario coger y apagar a la base. Ahí vamos entonces. Vamos a hacer una práctica con fuego real. Ahí vamos. Se hace el fuego entonces. Sí, correcto. Repetimos, todo está ya planificado por parte del cuerpo de bomberos. Ahí está el fuego en vivo y en directo. Se acerca ustedes como ciudadanía o como bomberos, nos acercamos a dos, tres metros y aplastamos la palanca de descarga, sujetando la manguera y ponemos en forma de abanico. Esos son los pasos. Es como hacerlo así, ¿no? Correcto. Izquierda a derecha. Ahora yo le invito a usted. Ay, Dios mío. Que realice la práctica. Perfecto. Está con el castro, no está con el equipo, pero ustedes en la casa no van a tener un equipo de bomberos, no van a tener un uniforme de bomberos y tienen que utilizar como están, como están como civiles. Entonces, verificar el extintor. Verificamos primero el extintor que esté cargado en su manómetro. Hacemos una prueba y nos acercamos. No muy cerca, de dos a tres metros de distancia de fuego. Eso es la plaza, ¿no? Aplaste la plaza. Eh, sí puedo. Sí, de verdad, que no es tan pesado como pensaba yo, ¿no? No, es un extintor de 10 libras, de 20 libras que utilizamos por lo general en los locales comerciales o en la casa. Nosotros como cuerpo de bomberos recomendamos a la ciudadanía que tenga, invierta, porque es una inversión, invierta para tener un extintor mínimo de 10 libras en su hogar. Es necesario. Es necesario. Que no esté en el interior de la cocina, en la parte externa, porque si se prende la cocina y el extintor se encuentra ahí, yo no voy a ingresar. Entonces, yo voy a tener en la parte externa el extintor, voy a hacer los pasos que les acabamos de indicar y voy a proceder a apagar. Con eso, nos evitamos que el conato de incendio o la fase incipiente se propague y se haga un incendio. Perfecto. Jonathan, por ejemplo, hay muchas personas que en este momento nos están viendo desde casa y tienen un extintor o ven la necesidad de tenerlo. ¿Pueden capacitarse con ustedes? Sí, pueden solicitar la capacitación. Hemos capacitado a las empresas de aquí del parque industrial, empresas privadas, públicas. Entonces, hay que tener claro que el cuerpo de bomberos es de la ciudad y para la ciudadanía. Estamos al servicio de ustedes. Entonces, ustedes pueden solicitar la capacitación para grupos grandes, para grupos grandes de 10, 20, 30, 40 personas que necesiten tener los conocimientos básicos en manejo y uso de un extintor. Por ejemplo, podemos decir, para un barrio, una ciudadela, se puede hacer una capacitación. Y cabe recalcar ahora que el Consejo de Seguridad Ciudadana hace una capacitación en todos los barrios y nosotros como bomberos somos parte de esa capacitación. Entonces, estamos en los barrios, estamos en las parroquias rurales, urbanas, dando la capacitación para que sepan el manejo y uso del extintor. Porque de qué vale tener en casa si no sé cómo se utiliza. Exacto. Muchísimas gracias, Jonathan. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les podemos ubicar, por ejemplo, redes sociales, número de contacto? ¿A lo mejor les podemos ubicar ahí? Bueno, directamente al ECU 911 para cualquier tipo de emergencia. Recuerden que el Cuerpo de Bomberos estamos atendiendo las emergencias, tanto de combate de incendios, rescate y atención prehospitalaria. Es decir, la ambulancia. Nosotros tenemos nueve estaciones estratégicamente ubicadas en toda la ciudad para atender a la ciudadanía en la emergencia que nos solicite. Nos llaman al ECU 911, estamos prestos para dar el servicio. Nos pueden seguir en las redes sociales como Bomberos Cuenca, en Twitter, en Instagram, en YouTube también tenemos. Perfecto, completitos. Completitos. Tenemos todas las redes sociales como Bomberos Cuenca. Muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos esta mañana, por enseñarme a utilizar el extintor, que sin duda es una herramienta muy, muy importante para los hogares, para los locales comerciales, para las empresas en sí, para todos. Correcto. Eso lo damos a conocer a la ciudadanía para que adquiera un extintor y tengan en su hogar, en su local comercial y sobre todo en un vehículo. Perfecto. Muchísimas gracias. La próxima que vengan ya me van a traer el uniforme completo para también meterme ahí al fuego, entonces. Al fuego porque es un equipo que va, que es resistente a, bueno, es un equipo de acercamiento para el fuego. No resiste directamente al fuego. También nos quemamos los bomberos. Así es. Así hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un gusto para nosotros, para Telerama, para Este es tu casa, que ustedes nos puedan venir a dar una demostración tan necesaria de utilización y el manejo del extintor. Así que muchísimas gracias a los chicos. Ya me están sufriendo, sudando los chicos de los bomberos acá también por los negros. Las luces del set. Las luces del set. A la doble. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. Y con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información aquí en Este es tu casa. Ya volvemos.